Inmediatamente vamos a recordar hasta qué ciudades llega nuestra señal. Así que ponga mucha atención en el siguiente videíto y así usted le va avisando a todos sus amigos hasta dónde llega nuestra señal. ¿Dónde nos pueden sintonizar? A través de GTD Manquehue, usted nos puede encontrar en Santiago, en Providencia, Las Condes, Vitacura, Lobarnechea, en Chicureo y en Chamicero, en Lampa, Colina y a través de Telefónica del Sur. Nos puede ver en Chillán, en Concepción, Los Ángeles, Temuco, Valdivia, Osorno, Puerto Montt, Chiloé, Coyhaique. Qué buena decisión, ¿cierto? Ver juntos se pasa mejor. Así es que así usted nos acompaña en toda la programación también de Canal ISV que está cada día más entretenida e interesante. Así que ahora vámonos a la lectura de los diarios. Miren tú, por la mañana estuviste revisando diarios por aquí para allá, los lees desde tempranito, ¿cierto? Desde muy tempranito, sí. Entonces, ¿usted quiere que parta yo o parte usted? Parto usted nomás. Parto yo. Entonces, mira, vamos a partir con algo que incluso aparece en la portada del diario que es acerca del Cyber Day, ¿cierto? Eso que ustedes tanto han mencionado la semana pasada también, lo comentamos, que hay hartas ofertas que uno se encuentra y que hay que saber elegir también. Bien, entonces vamos a partir con lo que aparece en la página 30 para también usted, si quería comprar algo hace mucho tiempo, pueda buscarlo en estas ofertas que van a estar circulando a través de Internet hoy y mañana, tengo entendido, ¿cierto? Y el miércoles algunas empresas continúan hasta el miércoles. Bueno, y te quiero contar algo, Miriam, que fiebre de lunes por la noche, suena como a canción, el título de la canción, pero no es así. Fiebre de lunes por la noche, iPhone en ofertón, se agotó en los primeros minutos del Cyber Monday. Y fíjate que acá aparece, no estamos publicitando ninguna tienda, solamente para que usted se dé cuenta que de repente uno puede encontrar verdaderas ofertas. Te voy a contar, Miriam, que estaba a 189.990 y el precio normal es de 399.990 pesos. Es decir, la rebaja lanzada por esta tienda comercial fue una de las más destacadas en el comienzo de la jornada. Notebooks, televisores LED y hasta una alfombra se lucieron con bajones importantes de precios. En distintas tiendas comerciales uno se podía encontrar con una cantidad de ofertas que en apenas 240 segundos duró el famoso chiche de Apple disponible esta madrugada. Pero te voy a contar también que, por ejemplo, existe un notebook que bajó 800.000 pesos y antes costaba 1.799.000. En otra tienda comercial existe una alfombra que costaba 91.990 y adivina cuánto la encontraron. Yo pensé en un minuto que se había equivocado al digital. 8.990. O sea, esa sí que es oferta. Y también encontramos por ahí un LED Samsung de 75 pulgadas. Un millón de pesos solo por hoy. Está a 1.299.000. Está este con una rebaja para desmayarse y eso se encontraba en un supermercado. Un millón de pesos menos encontrabas ese LED. Así que, bueno, yo creo que también tenemos que aprovechar estas ofertas para los regalitos navideños, ¿verdad? Exactamente. Está re bueno o por lo que queríamos nosotros comprar hace tanto tiempo y podemos, en vez de comprarlo en tres cuotas, te sale el precio de una cuota al estar con tanta rebaja. Así que, un muy buen dato de esto y aprovechar, y ojo, ser muy cauteloso también y fijarse y cotizar, ¿no es llegar a comprar? Obvio, obvio, obvio. Tiene que usted más o menos revisar un poco antes. Pero para hablar un poquito más del Cyber Monday, le pedimos a Carlos que mañana nos hable bien de cómo conectarse, cómo hacerlo, cómo cotizar, cuáles son las páginas que son un poco más expeditas. O sea, qué pasa con las típicas que dicen que se forma un cuello de botella al momento de ir a pagar, de comprar. Pero hoy día en la mañana explicaban, por ejemplo, que eso ya no es culpa de la gente del Cyber Monday ni de las empresas, sino que más bien de la plataforma con la que tú vas a pagar. Ya sea tu banco, ya sea a través de Servipac, a través de no sé, no tengo muy claro. Por eso le pedimos a Carlos que para mañana nos haga una clase magistral del tema. Y lo otro que nos enseña a hacer las capturas de pantalla del computador también. Por ejemplo, para poder tener el respaldo de lo que tú compraste. Hay gente que se quejaba que había comprado, que le habían descontado en el banco, pero que en la casa comercial donde había comprado no se había registrado en la compra. Por lo tanto, se había quedado sin plata y sin el producto. Pero fíjate que yo te voy a contar que yo tuve una experiencia con el Cyber Monday, pero fue el viernes. Porque hubo un supermercado, que no voy a nombrar, pero que es espectacular, los Cyber Monday, que hace que lo hace justo, generalmente lo hace uno o dos días antes de que parta este Cyber Monday. Mira, la gente salía con unos plasmas, pero impresionantes, que no cabían en los carros. Ni en los autos para llevárselos. Ni en los autos para llevárselos, pero era impresionante. Con mi hija, que andábamos en las compras, decíamos, y esta gente debe tener un gran lugar para mirarlo, porque esos tremendos plasmas hay que tener una cierta distancia para verlos. Tú no lo podías poner en un dormitorio de tres por tres, ¿no es cierto? Entonces, tienen que haber tenido unas tremendas salas como para poderlos ver. Y salían, eso mismo que tú estabas diciendo ahí, pero a cuatrocientos y algo mil pesos. O sea, la gente, pero enferma sacando cuestiones. La verdad que yo no compré para nada eso. Pero sí, era súper conveniente, por ejemplo, en cosas de casa, en cosas de ropa de cama, en cosas de vasos, copas, fuentes, etc. O sea, regalos de Navidad, check, 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 así. Oye, súper. Es buenísimo, era buenísimo. Yo te voy a dar otro dañito para la señora, pero usted va a ser como un acertijo. El hermanito chico de ese supermercado que tú mencionas, el hermanito, como el hermanito pobre, ¿ya? Que es de rojo, pero el mismo hermano, fíjate que las cosas de ahí estaban a la mitad de la mitad al ir solamente al lugar. Pero ahí no es con Cyber, es cualquier día. Ah, 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 ya, correcto. Ahí te lo voy a dar, pero fíjese que usted tiene, esto significa cotice y de ahí compre. Sí, pues obvio, obvio. Pero que eran buenos, era buenísimo, era buenísimo. Yo como te digo, incluso... ¿Compraste? Sí, claro. Compré, por eso te digo, sí, compré cosas... Pero no la tenés. Y tengo, cheque, cheque, cheque. No, ¿para qué si yo no tengo el espacio como para ver eso? Y aparte, no, tengo un puro ojo. ¿Para qué quiero esa tremenda cuestión? Tengo dos ojos nomás, ¿no? Bueno, pero eso era un datito que era súper bueno. Yo me compré cosas impresionantemente, pero impresionantemente baratas. Impresionantemente baratas. O sea, yo te diría que un 300% más barato. O sea, valía la pena. Valía mucho, mucho la pena. Bueno, pero yo te voy a contar. Tú decías que delante se te había roto el vestido. Ay, mi... Porque la tela era mala, porque la costura... La costura estaba mal hecha, etcétera, etcétera. Fíjate que yo les voy a contar acá que en la página 38 y 39 de la tercera... ¿Qué vas a decir? Viene una noticia que dice, miren, liposucción es la cirugía. Es la cirugía plástica que más se realiza en los hombres. Los hombres, no estoy hablando de ti. ¿Viste? Pero fíjate que según datos de la Sociedad Chilena de Cirugía Plástica, cerca del 20% de quienes entran a pabellón son hombres, cuya principal intervención es la liposucción, seguida por la reducción mamaria. Porque resulta que los hombres hoy día se están atreviendo cada vez más. Dicen, ya no sienten vergüenza y no solo necesitan al cirujano plástico, sino que también concretan sus deseos de mejorar su apariencia en el pabellón. Hoy día representan el 25% de las cirugías plásticas estéticas que se realizan en Chile. En general, la cirugía que más ha aumentado en los últimos 10 años en el procedimiento de postcirugía bariátrica, porque claro, hay mucha gente que baja, adelgaza y quedan con mucha piel, ¿no? Así que, como lifting de brazos, muslos, body lift y mastopexia, que es la elevación y reubicación del pecho con o sin implante. Fíjate que los hombres, entre los hombres, el crecimiento también es encabezado por la liposucción, seguido por la rinoplastía, o sea, cuando le arreglan la nariz. La blefaroplastía. ¿Qué es eso? Que es la reducción mamaria masculina. Porque hay muchos varones, se cree, y creo que hay estudios bastante ciertos sobre eso, que la gran cantidad de alimentos con hormonas hacen que a los varones les crezcan de más los pechos, que no deberían tener. Entonces, eso se llama blefaroplastía, blefaroplastía también, y entonces les reduce. Ahora, claro que hay algunos que se están yendo para el chancho también, ¿no? Entonces piden liposucción, el que les rebajen las pechugas masculinas, y que les hagan una cuestión que les llaman abdominales de alta definición. Entonces les quedan marcaditas las calugas, los frescos, sin vergüenza, sin haber hecho ni una, ni un esfuerzo, y los dejan, pero con las calugas, así como para... No lo imagino. Dígate, no, no me gustaría. Para eso mejor que se compren sostén o no. Bueno, pero es que tú no vas a saber si la persona se hizo esta cirugía. Pero la gracia de esto es que cada vez es vista menos como un tabú. Hoy día se está hablando mucho más de esto. Ahora, yo no sé... ¿Tú te harías alguna cirugía plástica? Sí. ¿Te hay hecho alguna cirugía plástica? Sí. Ah, ¿todo sí? ¿Y usted? No, no. ¿Ni una? No, no, no necesita. No, 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 no. Pero me da miedo, yo soy muy miedosa, Miriam. Ese es el gran pero mío. Entonces, yo siempre digo, parto la dieta dos semanas, me peso y he bajado 300 gramos y digo, ¡ay! Lo deja botado. Porque yo creo que el deporte... Pero eso no es ser miedosa. No, pero... Ah, ya. No, y lo otro. Miedosa, me da miedo el pan. No, te da miedo dejar el pan. Ahí está, pero ¿sabes qué? Me da miedo a mí mucho las intervenciones. He tenido amigas que se han hecho liposcultura y quedan estupendas, bellas, preciosas, súper bien por ellas, pero yo las he visto cuando andan con esas, unas fajas que son enteras de los pies, señora, hasta acá enteras fajadas y unos dolores atroces. Entonces, no, a mí me daría miedo. Oye, y allá los chiquillos en dirección, ¿qué piensan de las cirugías estéticas? Ebesita, ¿qué piensas tú? No. ¿Qué? Que no tengo ninguna y no me haría. No te haría. Miren, hola. Hola, mira, ¿qué están? ¡Oh, mira qué buena! Mira, qué buena, 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 buena. No, no, es como los tatuajes que no... No. No, no te haría, pero ¿por qué? Por una razón más bien de ética, de religiosa... No, porque no se me ha ocurrido. No, no sé, me siento bien así. Pásale el micrófono al gallo que tenés al lado, porfa. Tengo dos. ¿A qué gallo? Al que aprieta los botones. Los dos. No, uno aprieta y el otro los desliza. El otro los desliza, tiene razón. Cuéntame. ¿Qué piensa usted de las liposculturas que es de alta definición, abdominales de alta definición? Mira, a mí me parece bien, ¿eh? O sea, si lo hacen las mujeres, ¿por qué no los hombres? Obvio, obvio. ¿Usted se haría alguna cirugía? No lo descarto. No lo descarto. Muy bien. Ya. ¿Por qué? Porque también le tiene miedo al dejarte comer pan. No, yo pienso más que por otro lado. ¡Oh! Se nos fue. Ah, no, ahí está. No, sí estamos ahí. Sí, es que no, es que acá se había puesto el monitor en negro. Ahora... No, hay que evaluar varias cosas. ¿Cómo qué? Tener la nuca primero. Lo más principal, porque no es gratis. Claro, obvio. Entonces, este tipo de operaciones que son más estéticas son mucho más caras. Claro, porque en realidad no se te va la vida en ellos. Claro, entonces, por eso más que nada. Buena, ya pues. ¿Y este otro señor de qué más acá? Nos va a hablar mañana. Uy, se nos volvió a ir a negro la pantalla. A ver, ¿qué va a decir? ¿Qué opina usted de la cirugía? ¿Se refieren a Carlos? Sí, aquí estoy. No creo que sea necesario para mí. No tengo problemas de... ¿Cómo se dice? Hay que guardarle. ¿Estético? No tengo problemas estéticos. Me acepto tal como Dios me crea, así que no. Y bueno, y el tema de la plata, obviamente, que es muy caro. ¿Pero qué opinas en general de que alguien se haga una cirugía? Quien pueda y quiera, tiene absoluta libertad. Ah, bueno, obvio. No creo que tú lo estés obligando a que no. Obvio que tiene la libertad. Si tiene la lucas y así poderlo hacer. Fantástico. Oye, lo encuentro súper bueno que ahora los podamos ver, chiquillo. Oye, ¿y el Claudio? ¡Ay, veo al Claudio ahí! Se estaba afondiando. ¿Para qué no le preguntáramos? Oye, Claudito, échate para adelante. Porque ahí está ya con Chalú. A ver, qué tontera es decir el Claudio. ¿Cómo que qué tontera? Pero yo lo conozco de año. ¿Qué vas a decir? ¡Ojo! Muchas gracias por lo de tontera. Eso me sigue mi aburito también. Mira, lo conozco. Va a salir quizás con qué. ¿Qué opinas? Bueno, ¿qué opinas? Yo ya me he hecho varias operaciones. Me ha ido a dos metros y me achiqueé un poco. Era fisiculturista y me saqué todos los músculos para llegar a lo que soy. Fue bastante caro. Has llegado a ser un pobre alfeñique esa onda. Sí, el agudio, el pelo largo. Y como Michael Jackson me oscureció un poco la piel. Oye, ridículo, pero tener el pelo largo, ¿no tenéis para qué ir a un cirujano plástico para cortoconir a la peluquería? Me saqué. Me saqué pelo. O sea, antes eras bello. Pero pensé que era peluquero. Antes eras bello, ¿eso es? Sí, me fue. Eso es lo que yo quería hacer. Así es como todos los demás. Esos son los claudiazos. ¿Tú, Miriam, te atreverías a hacerte algo? La verdad que no sé. No. No. Quizás sacarme el rollo más rápido de lo que se me ha ido así con la dieta, ¿no? Pero, 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 no, tampoco. No, no, no. Inicialmente así, no. No. Ahora, con relación a la cirugía, la mamá, o sea, en realidad mi suegra, tiene que bajar de peso porque ella tiene diabetes. Entonces, hay una intervención donde te achican el estómago y tienes que bajar de peso y al achicarte el estómago se reduce la diabetes de manera casi mágica y... Y... Es real, ¿ah? Lo que está diciendo. Sí, por. Y creo que casi, casi desaparece. Casi. Pero yo te diría que desaparece. Fíjate que yo tengo dos amigos que eran gorditos hace mucho tiempo y les dio diabetes. Y le preguntaron al médico, yo como me saco la diabetes. Y el doctor le respondió, seguramente ellos le quisieron decir de otra manera, así como, esto se va a sanar. Y fíjate que se sanaron al terminar la operación, le hicieron todo este seguimiento y nunca más tuvieron diabetes. Claro, tienen que mantenerla y todo. Claro, claro, claro. Pero dentro de ese mismo paquete de que te achican el estómago, existe la posibilidad de que te hagas todo esto... Un poquitito de grasa para acá. Exactamente. Y así como vamos a tomar McDonald's y dice, ya, agrando el combo, las copas fritas más grandes, creo que también existe un paquete donde te pueden hacer esto de la liposucción y uno arregline ahí. Claro. Sacar de aquí y poner allá. Eso es llamado lifting de brazos, muslos y de todo el cuerpo en realidad, ¿no? Sí, sí. Existen algunas personas que pueden hacerlo, así como decía Carlos, por el tema de la plata, pero también tienes que cumplir unos requisitos que no son derivados de la lucas, sino que no tenga hipertensión, que tienes que tener un peso más o menos estable... Claro, bajar un poco. Ahora, lo importante es que cada uno toma sus propias decisiones, ¿cierto? Y ahora, si es por salud y además que hay regia, picho, caluga, mejor todavía. Oye, miren, te quiero contar algo que tengo por acá y es acerca de los incendios forestales. Nosotros hace un tiempo estuvimos comentando incluso qué será bueno para que no pase lo mismo que pasó el verano de este año, en donde vivimos muchos incendios forestales. Existe un investigador gringo, esto aparece en la página 38 de las últimas noticias, ya lo estamos viendo ahí. Investigador gringo enseña cómo combatir incendios forestales. Ahora, prepárese por lo que vamos a comentar acá. En Estados Unidos todo cambió cuando se quemó un tercio del parque Yellowstone en 1988. Entonces, este investigador menciona que en ese año se quemaron 321.300 hectáreas de las 898.317 totales. Es decir, se quemó pero mucho, mucho el lugar y todo producto porque existía pasto seco. Entonces, ¿qué es lo que fomenta este investigador? Acá, esta es la parte sorprendente, Miriam. Fomentar los pequeños incendios para evitar los grandes incendios. ¿Por qué? Porque así se quema la mayor cantidad de combustible posible. Es mucho más importante quitar la vegetación combustible que aumentar la cantidad de aviones o helicópteros, dice el investigador gringo. Ahora, a usted le puede sorprender, pero resulta que este pasto seco es el que prende. Y él mencionaba que incluso cuando van apagando estos aviones, los incendios, sigue creciendo más, sigue creciendo más producto que hay pasto seco y hay muchas plantas que son combustibles. Ahora, acá hay tres puntos que él menciona muy importante, el que es experto en ciencias del fuego. Quemar. ¿Por qué quemar? Porque eso controla una parte del bosque y esta técnica hace que se queme la parte combustible. Entonces, quemamos. Segundo, cosechar, ir sacando la maleza que tengamos por ahí por todos lados, ¿cierto? De ese orden en el bosque, así evitamos la sobrepoblación de la maleza. Y lo tercero es pastar, es decir, tengamos animalitos que se vayan comiendo el pasto que esté por allí. Esto no es algo fácil de implementar y es contraintuitivo y a la comunidad le cuesta aceptarlo. Sin embargo, lo que dice este investigador gringo, en el fondo, es que nosotros nos vamos preparando, por ejemplo, desde allá, con estos tres puntos. Primero, entonces, era quemar, cosechar y pastar. Eso es lo que él está exponiendo, Miriam. Y bueno, yo creo que también sería importante dar un poco de mayor investigación a este tema, los expertos en estas áreas, para ver qué se puede sacar de bueno de lo que él postula, ¿verdad? ¿Qué te parece a ti? No sé, yo, bueno, él es el experto. La verdad que para mí es como, en vez de que me roben el auto, me lo robo a mí misma. ¿No? ¿Me lo robo primero? No sé. Oye, a propósito de eso, hoy día hubo, anoche hubo un portonazo en el que incluso arrancaron tan rápido que se llevaron a una de las personas, habían tres personas adentro del auto y se alcanzaron a bajar dos, el tercero no se alcanzó a bajar y se lo llevaron. Lo tiraron después como tres cuadras más allá. Ay, qué heavy, sí, sí. Oye, pero hablando de la liposucción y de esta cosa como de irnos mejorando un poquito el cuerpo, fíjate que en el Hoy por Hoy, en la página 12, hoy día, dice, el ejercicio de fuerza es tan esencial como el aeróbico para la salud. Así que, ¿no cree usted, usted cree que no solamente aeróbico, ya se zumba todo el día? No, señora. Ahora, un estudio comprobó que el entrenamiento para fortalecer los músculos disminuye en un 23% el riesgo de muerte prematura. Así que ya sabe, lo que están diciendo los expertos es, tenga al menos a la semana 150 minutos de aeróbica. O sea, a lo mejor pueden ser tres clasescitas de aeróbica por tres días, ¿no es cierto? Claro, o algún baile. De unos 50 minutos, una cosa así. Ya, pero además, dice que tiene que tener al menos dos días de fortalecimiento muscular. ¿Y cómo se hace eso? Con sentadillas, con flexiones y con abdominales. O sea, eso que uno no quiere nunca hacer. Claro. Pero es la fórmula. Dice que este tipo de creencia de que el entrenamiento de fuerza no es necesario, se debe a la creencia de que este tipo de ejercicio solo sirve para fortalecer la musculatura. Y es ahí un error. Así que, ya sabe, tiene que hacer ejercicio de sentadillas, flexiones, abdominales, dos días al menos a la semana de fortalecimiento muscular. A lo mejor con unas pequeñas pesas, ¿no? Si no tiene pesas, puede... Hay unas pesas chiquititas que se ponen alrededor de las muñecas. Y si no tiene plata para eso, agarre una bolsa de azúcar por un lado, una bolsa de arroz por el otro lado, y ya tiene una pequeña pesa, ¿no? Como para poder hacer ejercicio en que trabaje los músculos. Además de hacer los aeróbicos. Pero no solo con aeróbicos, viven los seres humanos. Importante hacer ejercicio. Uno se da cuenta cuando sube una escalera, cuando camina, o cuando... Ayer estuve transportando plantas y no tenía fuerza. Miriam, he dejado muy de lado el ejercicio. Así que estaremos matriculándonos por ahí prontamente. Te quiero contar que en la página 40 de las últimas noticias, encontramos algo aquí que dice, en Vicuña cambiarán todas las ampolletas para ver las estrellas. Bueno, luces contaminan el cielo y distorsionan las observaciones astronómicas. La idea es que las luminarias de las casas y el alumbrado público sean de tecnología LED y emitan rayos cálidos. Acá dice uno de los expertos que entrevistaron, no utilizar nada de luz blanca, que contiene mucho color azul, el que distorsiona las observaciones y por esa vía tender a iluminar de color ámbar. Ellos quieren convertirse en la capital mundial del turismo astronómico. Tienen varias ventajas. Tienen el observatorio comunal más antiguo de Chile, que es el Cerro Mamayuca. Ya hay una tradición, pero además tienen Cerro Tololo y Cerro Pachón a un costado, que son parte de la observatoria de mayor renombre internacional. Con esa conjugación de elementos, es más fácil pelear esta distinción internacional. El alcalde de este lugar asegura que la tercera y cuarta región tienen una ley que establece la luminosidad pública, pero queremos agregar la domiciliaria y generar un impacto en los patios, restaurantes y distintos lugares. Así que se la está jugando acá en Vicuña para cambiar todas las ampolletas, porque de esa manera va a ser mucho más maravilloso el poder disfrutar mirando hacia el cielo tal cual como veíamos en esa imagen que estaba apareciendo en pantalla. Sí, buenísimo, buenísimo. Han venido, bueno, tú sabes que fue hace muy poco, hasta la semana pasada, o la anterior, me parece, hubo un congreso sobre todo el tema de los observatorios acá en Chile. Y hay incluso por ahí viene un reportaje sobre unos muchachos jovencitos que han ingresado ahí, que están en la cosa tecnológica, pero más bien de, no tanto del observador, sino que de la parte informática, y que se han metido ahí, y en Chile están, pero mejorando notablemente todo ese trabajo. Oye, yo les quiero contar, ya tuvimos la semana pasada, se acuerdan el viernes acá, a la gente de Cáritas, de acá de San Bernardo, que nos estaban diciendo sobre esta campaña que se va a producir de colecta, que va a ser el día 10, 11 y 12 de ahora de noviembre. Y están pidiendo que, ahí está, estamos viendo el afiche, 10, 11 y 12 de noviembre. Y están pidiendo entonces que se inscriban los voluntarios para esos días al siguiente mail, caritasanbernardo.gmail.com Así que ya saben, chiquillos, si tienen la posibilidad de ayudar, es la fórmula. Y lo otro, vaya preparando su bolsillo, guárdese unas cuantas moneditas todos estos días para poder ese día participar, apoyar a una gran, gran causa. Eso era lo que les quería comentar. Recordar entonces que se inscriban en caritasanbernardo.gmail.com Bueno, luego de esa información, para que ustedes lo tomen a consideración, ¿cierto? Entonces, ahora les quiero comentar acerca de un amigo, que ustedes ya lo conocen, pero es amigo de todos nosotros. ¿Quién más puede ser, cree usted? La Voz de San Bernardo, periódico quincenal independiente de distribución gratuita, que usted lo puede encontrar allí, que lo están distribuyendo en distintos lugares. Si lo encuentra por ahí, recibalo con ganas, porque fíjate que en su interior te puedes encontrar con un sinfín de noticias, novedades y espacios muy interesantes para compartir con ustedes en su casa. La Voz de San Bernardo. Así es que está muy re bueno esta información que tenemos acá. Así que por lo mismo, Miriam, te quiero dar las gracias por haber compartido en esta mañana, de día lunes, un día lunes medio extraño, ¿cierto? Tocó como extraño este lunes, porque después de tantas semanas con feriados, con más largos los fines de semana, ahora este, a partir de ahora, tenemos que prepararnos. ¿Sabes por qué? Porque resulta que no vamos a tener feriados, Miriam. No, no hay feriados hasta diciembre. Oye, pero estamos en la hora de saludar a nuestro auspiciador. Por supuesto. Así que saludemos a Winsor. Por supuesto que sí. Muchas gracias, Miriam. Y nos vamos con Winsor. Las buenas noticias continúan en Winsor. ¿Sabías que nació una increíble cría de rinoceronte? Es el único zoológico en Sudamérica que ha tenido un rinoceronte bebé y tenemos la suerte de tenerlo en Chile. Celebra junto a Winsor este acontecimiento y ven a conocer a Pantaleón, el nuevo rinoceronte bebé que nació en Winsor. Compra tus entradas y revisa información de horarios y valores en www.winsor.cl Winsor, tienes que vivirlo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!